Hola, bienvenidas a mi canal, yo soy Cristina y hoy traigo una cosita de esta caja que tengo mucha ilusión de enseñaros es de Maguillalia y es un caja yo este año si me seguís por Instagram he dicho un millón de veces que no quería calendario de apiento porque luego acumulaba cosas, que para arriba que para abajo, que solamente iba a tener el de mi amiga Vanessa que todos los años pues nos lo hacemos, en fin y eso dije porque ha pasado tenemos calendario de apiento y es de Technique Cosmétic ¿por qué? por culpa de mis amigas porque son así de malas influencias o buenas según como lo mire porque yo, como digo, no quería calendario de apiento hasta que mis amigas ay, es de Technique, es súper bien de precio que merece mucho la pena, que los productos de Technique son maravillosos una fantasía yo no he probado ningún producto de Technique tengo ahí algunos en la cestita esperando para reunir varios, para probarlo aquí con vosotras y bueno, ¿qué ha pasado? pues que he caído que he caído además tenía el descuento de Rocío que es otra influencer que os dejo por aquí os lo dejaré por aquí, ¿vale? que tenéis descuento en Maguillalia con ella y se me quedó muy bien de precio me costó, creo que eran 32 con algo el pico, no me acuerdo pero no llegaba a 33 euros, ¿vale? entonces, pues mira, dije un calendario de Technique con 24 productos creo que trae 24 sí luego te viene especificado aquí los productos que traen que si no los quieres abrir pues lo puedes ver por detrás pero yo lo voy a abrir para vosotras y espero no acordarme el día el mes de diciembre cuando lo vaya abriendo espero no acordarme que traía cada cada cajita porque lo voy a abrir con lo diré o lo voy a abrir con vosotras por eso me veis a cara lavada porque también vamos a usar los productos vamos a ver si lo que contiene esta cajita nos sirve para maquillarnos completamente o nos falta algún tipo de producto o nos sobra producto que también puede ser que sean productos de relleno la verdad es que no he mirado muy bien lo que trae pero ya os digo que confío mucho en mi amiga Vanessa y mi amiga Vero que además ya tienen canales de Youtube e Instagram os dejo por aquí sus Instagram y abajo os dejaré el enlace a sus canales de Youtube y ellas confían mucho en esta marca les encanta están maravilladas con ellas es una marca low cost súper barata sus productos más caros que pueden costar 3 euros entonces pues mira oye pues nada que he caído vale he caído y espero que a mi me gusten tanto los productos como ellas así que vaya ya la charla cojechao vamos a abrirlo viene tal que así con cada cajita numerada pero viene desordenada vamos a abrirlo día 1 todo este calendario lo voy a abrir ahora con vosotras entero pero en navidad voy a abrirlo día por día igualmente porque no me había acordado de que trae cada día vale viene bien envueltito es pequeñito me intuyo que es como una sombrita de ojos puede ser y efectivamente es una sombrita tipo mousse muy mona muy mona que es vamos a abrirla mirad que bonita es oh me encanta y vamos a y vamos a swatchearla wow es como mantequilla y mirad que preciosidad bueno aún no la voy a utilizar porque no sé si trae prebase o trae algún tipo de producto de este estilo vamos a dejarlo aquí y en su momento la vamos a utilizar día 2 vale día 2 este es alargadito no suena todo viene envuelto en papel de este blanco y esto es un lápiz tiene toda la pinta de ser un lápiz efectivamente es un lápiz ultra fino para las cejas el lápiz es tal que así es super finito y el color me mola porque es muy parecido a mi tono es un poquito en la mano lo he notado un poquito durillo pero bueno hay que probarlo en las cejas y luego trae por aquí un cepillito así que bueno vamos a me voy a acercar un poquito y esto ya así que si me lo voy a hacer no sé si trae base la verdad así que nada vamos a ir improvisando el maquillaje pues a expensa de lo que vaya trayendo el calendario vale y bueno perdonad mis cejas que me las tengo que hacer la punta se ha roto vale mal por mi lo habré sacado mucho no lo sé que me las tengo que hacer ya están muy desesperadas pero no he tenido tiempo de ir a hacerme nada me he salido un poco por aquí no me parece bueno la verdad es que es un lápiz bastante durillo lo he notado bastante durillo creía que iba a ser como más cremosito pero para lo que yo quiero el lápiz que es para hacerme así cuatro rellenos que es lo que yo me hago en las cejas me viene de lujo la verdad es súper finito yo tengo de este estilo me gustan mucho y bueno pues le doy un aprobado de momento me está gustando la sombra es preciosa estoy deseando de ponérmela la sombra creo que hasta con los dedos te la puedes poner perfectamente así que día 2 y día 1 muy guay vamos con el día 3 el día 3 pesa pesa bastante la verdad y tiene pinta de ser como una máscara no es un ah es un iluminador líquido que se ve que tiene mucho poderío eh tengo que decir que los productos son quality free y vegano quality free y vegano a ver pues mira es muy mono es tipo champán a mi es verdad que los iluminadores me gustan más que sean tipo rosados porque creo que me sientan mejor que los champán pero bueno ahora lo vamos a probar en la piel de momento es precioso vamos con el día 4 el día 4 pesa poquito también parece como una sombra un colorete uuuh mirad como me ha llegado el día 4 oh my god es era una sombra en crema y viene vamos que ni la voy a abrir porque viene super rota super rota y bueno no sé que hacer a lo mejor le echo un poquito de alcohol y la y la y la y la prenso porque era en cremita bueno mirad como me ha llegado chocolate mousse pues nada sombrita destrofada espero que no me haya llegado más sombras así porque más productos así porque si no voy a tener que escribir a maquillar ya vamos con el 5 a ver si sale ya la base y me puedo ir maquillando porque es que una máscara de pestaña ah no espérate esto que es clear brow gel es un gel transparente para las cejas imagino ¿no? si es un gel transparente para las cejas para fijar las cejas pues mira no he tenido nunca de esto lo vamos a probar a ver entonces supone que te deja las cejas ahí super pegaditas ¿no? vamos a ponerlo ahora mismo lo siento como humedecido vamos a seguir grabando y cuando pueda ser un ratito os diré que tal siento las cejas si las siento pegajosas si no sé está bien es un gel que se supone que te la fijas no sé si llegaremos a sentir la sensación de tirante o de pegajosidad pero bueno de momento está fresquita 7 este es largo pesa poco y esto es otro lápiz esta vez es Angel Line pero es como color new es color carne yo ya tuve un lápiz de esto que era de Mercadona de hace mucho tiempo con el que me solía delinear la línea de agua para es como abrir la mirada así que me viene muy bien porque ya no tenía ninguno de este estilo y ahora que me lo ha me lo he me lo ha puesto el calendario me he acordado que yo lo usaba un montón vamos con el día 8 el día 8 es un gloss es un gloss con vitamina E os había dicho un gloss con vitamina E pero no es un labial mirad el formato es que me parece súper bonito y el color es tal que así es un new wow es muy muy yo muy de mis tonitos de labios así como new apagadito rosadito me encanta me encanta este labial no me lo voy a poner todavía no estoy probando nada porque en teoría tengo que maquillarme con estos productos pero estoy viendo que la base va a salir no sé cuándo vamos con el 9 que esta también pesa un poco y aquí tenemos un spray vale de esto de fijación del maquillaje pues mira es muy pequeñito y muy práctico y este creo que lo voy a guardar para cuando me vaya de viaje de vacaciones y demás me parece que es súper mono para ese ese cometido porque es súper pequeñito y está genial me he maquillado bueno me he maquillado me he puesto base y corrector porque digo mira no sale no sale y ya he abierto varios días y no sale entonces me he puesto base y corrector yo ah trufa me he puesto base y corrector yo porque la verdad es que digo mira y no viene ni base ni corrector gran fallo gran fallo porque yo necesito maquillaje completo en calentarios también entonces maquillaje para probar un poquito de todo pero bueno no viene ni base ni corrector vale entonces me he puesto base me he puesto corrector y vamos a seguir abriendo me voy a poner antes de abrir los productos que ya he abierto que puedo ponerme como el iluminador champán que me lo voy a poner aquí a ver que tal se comporta en la piel es muy bonito eh es un iluminador líquido que miras como brilla ya ahí se ve me lo voy a aplicar con el dedito porque la verdad es que tiene muy buena pinta es súper manejable y miras que mono es me flipa me flipa es monísimo este iluminador además es súper fácil de trabajar me ha encantado vamos a probar también el lápiz que habíamos sacado que es como color carne que me lo voy a poner en la línea de agua como para iluminar la mirada y agrandar el ojo uh pimienta muy bien eh pimienta muy bien mirad veis este ojo llevo el delineador y en este no y es como que lo agranda lo agranda mucho me lo voy a difuminar un poquito porque la verdad es que pigmenta más que el que yo tenía de mercadona me ha gustado porque agranda la mirada y pigmenta un montón también le damos un aprobado a este lápiz hay que tener en cuenta que estos productos son muy muy lucos entonces no vamos a pedirle peras al horno pero genial lo vamos a seguir abriendo después de este parón y vamos con el 10 el 10 también es alargadito es redondeadito y que es esto es skinny máscara vamos a ver oh es una máscara super finita el palito y yo quiero saber que es esto máscara es una máscara de marrón creo que es marrón ¿no? pues sí es una máscara marrón el palito es super finito y bueno la voy a dejar fuera porque después a lo mejor la vamos a probar cuando me maquille sé que viene una prebase de sombras por eso no quiero empezar a maquillarme ya los ojos a ver si sale vamos con el 11 día 11 también es el larguito la morracha de larguitos y este es este es un eliclos brillante en un tono como el rosadito echo de menos yo un rojo echo de menos yo un rojo en este calendario no sé si aparecerá pero echo de menos yo un rojito es un rosa muy mono así tipo brillito pero me hubiera gustado más que fuera rojo este rosa es un rosa que a mí no me mola mucho o sea es un rosa bonito porque es muy bonito pero no es el rosa que yo más use en mi maquillaje ¿vale? así que bueno vamos a seguir vamos con el 12 este cuadradito y este es base de de sombra el empacanji es súper mono ¿eh? y ahora este sí que lo vamos a probar porque quiero echarme ya la sombrita que os enseñé primera que me parece monísima bueno este es el torno no sé si lo podéis apreciar y bueno vamos a ponerlo me voy a coger el espejito porque si no me voy a hacer yo aquí un desastre miras antes de de extendérmela me la voy a repartir porque he cogido un montón esto pigmenta muchísimo ¿eh? me la voy a extender con las manos ¿eh? no me la voy a extender con brocha ni nada porque estamos probando los productos y bueno así un poco primeras impresiones pues se extiende muy bien te unifica el tono del ojo y bueno esto sería cuestión de probarlo para ver si te aguanta la sombra mucho más tiempo no es un producto que yo utilizo a diario pero sí que a veces lo utilizaba y utilizaba uno de Essence pero ese ya se me puso malo porque lo tenía de hace ya mucho tiempo y todo y lo tiré y nunca me he llegado a comprar otro producto de este estilo así que me viene muy bien que me venga uno en el calendario y ahora sí que sí vamos a probar la sombra del día uno que es monísima me la voy a poner con la mano incluso o sea con el dedo porque es que se trabaja solamente pasando el dedo es mantequilla me parece preciosa vamos y me la voy a poner así en el párpado es que es monísima voy a ponerme un poquito más porque he cogido como muy poco mira no sé si lo estáis viendo bien pero queda monísima me parece que queda súper mona súper mona bueno vamos con el 13 que también es bueno no lo he enseñado el 13 que también es cuadradito y esto es wow una sombra muy bonita Diamond Shine por favor mirad esta sombra que pasada son mantequilla de verdad mira wow mirad que pedazo de sombra tan bonita me la voy a poner encima de la que tengo ya porque vamos a probar así a modo un toquecito para darle como un toque me flipa es monísima voy a echarme un poquito más esto es para o te la puedes aplicar con el dedo como yo me la estoy aplicando o con una brochita tipo lengua de gato vale porque son sombras que son como crema son mousse y no son como serían sombras en polvo típicas y me parece que queda monísima no sé si la estáis viendo bien por la luz porque es que hoy el día está fatal la verdad pero bueno mirad que bonita queda es que queda espectacular de bonita me encanta el día 14 es de los larguitos y hoy trae un edge slime líquido es negro o marrón mirad tiene así como la punta un poquito curvadita imagino que para facilitar el trabajo con este no me voy a atrever hoy porque no me apetece pero es como marrón fuerte en marrón no tenía ninguno creo que es marrón yo juraría que es marrón porque negro tampoco lo veo chocolate ¿no? delineador de ojos líquidos pero no veo marrón además el envase es como marrón ustedes que lo veis marrón o negro yo es que no sé yo lo veo marrón marrón bastante oscuro el 15 que pesa bastante la verdad es grande bueno grande es colorete me flipan los coloretes mate como a mi me gusta mate blush el tono es el no lo pone así pichi melocotón muy bien no se han comido mucho la cabeza mira que mono vamos a hacer swatch me encanta que bonito este si que voy a coger una brochita porque no es plan de toco los dedos vale uh polvoriento eh vamos al lío wow que bonito que bonito es y pigmenta tela eh con una pasada que he cogido bastante vale pero me ha dado como para los dos para las dos mejillas o sea que la pigmentación es brutal me parece monísimo muy mono un color que además yo uso mucho y va a ser muy útil en mi vida así que este me ha gustado mucho el día 15 me ha flipado vamos con el día 16 que también pesa y es alargado y este es un primer spray vale este ya llega tarde vale es un primer en spray imagino que para que la base te dure más bueno pues vamos a espolvorear vale es blanco sale como blanco huele como como melocotón pero no sé huele muy bien eh y es como así y es como así sale como blanquito y luego es como transparente y se vuelve como aceitito y se absorbe super rápido eh mira se ha absorbido super rápido vamos a ver que tal la sensación por cierto nos he dicho el gel fijador de cejas para nada queda pegajoso parece que no lleva nada en las cejas así que le damos también a probarlo y la prebase lo que me ha gustado que huele bien huele muy bien vale y y está genial bueno ya ha salido tarde no la he podido probar pero bueno día 16 día 17 este no pesa nada el cuadradito y es como una cosa redondita ajá es un ah esto es un un cajal vale es un delineador tipo así que en su momento se llevaba un montón que es como tipo cera vale y este es negro creo que el otro era negro porque cuando se ha secado se ve como negro el que os he dicho que era marrón yo creo que era negro creo que es negro no sé está entre marrón y negro pero este sí que lo veo super negro vale este sí que es negro y pinta como si fuera una cera del colegio super guay y bueno lo probaré un día tranquila ya cuando abra el calendario pero de momento tanto el líquido como el de cera pigmentan un montón un montón no sé qué tal la duración pero la pigmentación genial vamos con el día 18 que también es alargado y es una máscara de pestaña mega lash es waterplus ah muy bien es reciente al agua y bueno el envase es muy mono así en color como metalizado en verde metalizado el gupillón es gordito y bueno voy a probar esta la marrón la vamos a dejar para cuando abra el calendario en su momento voy a probar esta me llama mucho más la atención la negra y el gupillón que tiene gordísimo me encanta vamos a ver qué tal no tengo rizadas las pestañas ni nada porque cuando pruebo una máscara de pestañas me gusta probarla al natural a ver qué tal funciona yo de todas maneras no me suelo rizar mucho las pestañas pero bueno algún día que otro pues hola qué tal hola qué tal a ver si os puedo hacer un poco de zoom para que lo veáis porque estoy flipando con la máscara con una pasada mirad este ojo y mirad este vale no sé si lo podréis apreciar en cámara no sé si puedo hacer un zoom para que me veáis soy malísima para enseñar pruebas de pestañas y eso normalmente no hago vídeos de maquillaje en mi canal por lo mismo porque no consigo que veáis bien el resultado porque es que estoy flipando con esta máscara ya os digo estoy flipando mirad este ojo y mirad este una pasada que no he vuelto a coger producto ni nada con el mismo producto que cogí la primera vez flipándome a yo me flipa esta máscara me flipa mirad me he maquillado los dos ojos ya flipándome a yo porque me encanta esta máscara de pestañas me ha flipado me ha flipado si encuentro los productos y lo que valen os voy a ir dejando los precios por aquí arriba por algún huequito de lo que vale cada producto porque esta máscara no creo que valga más de 3,99 la verdad o 4 a lo máximo y es una pasada de máscara vamos con el día 19 mirad el iluminador como es me encanta me está gustando mucho este calendario me está gustando mucho día 19 tenemos un bronzer este bronzer es con brillito vale shimmer bronzer y el tono es bronzer BAE y bueno vamos a probarlo me he puesto ya el colorete pero me voy a poner el bronzer me he probado con esta brochita mira el diseño que mono es me encanta vamos a probarlo es bastante sutilito no me gusta no me gusta llevar bronceadores como muy exagerados me gusta que sean sutiles y que definan un poco la piel pero la cara pero que no sea el típico bronzer que se te ve a legua vale yo soy más de natural y este es ideal es ideal mirad es que parece que no llevo bronceado pero está monísimo la verdad me gusta vamos con el día 20 que es alargadito y que es esto ah es un ah es un labial o sea un aceite para los labios imagino que hidratante yo creo que más labiales no van a venir así que voy a probarme el labial que era new porque el rosa la verdad que no me apetece de ponérmelo porque es un tono que no me voy a poner pero si voy a probar este labial que os había enseñado no sé si vendrá delineador de labios pero si viene pues después me lo pongo es un tono un tono que me encanta es un poco como mi mi tono de labio un poquito subido es bastante natural ya sabéis que yo me maquillo súper súper natural así que es un tono que me flipa mirad la sombra por Dios las pestañas es que me encanta me está encantando este calendario muy guay bueno pues ahora que me he puesto este labial voy a probar el aceitito ya que estamos en los labios mmm sabe como naranja está muy rico pero no me lo puedo no lo podéis comer ni yo ni tú ni nadie algunos aceititos de labios glosses y mousse y todas esas cosas deberían de advertir que no se puede comer porque te dan ganas de comerlo vamos con el número 21 vamos a ver tiene pinta de ser otra sombra esta es como plateada si la abro os la podré enseñar viene bien cerrada esta es plateadita mi gata ay ella siempre protagonista de todos los vídeos mirad para hacerte un maquillaje como fiestero porque hombre esta sombra no me la pondría de un día cualquiera pero como para hacerte un maquillaje así fiestero me la voy a poner con una lonchita así chiquitita ya que estamos aquí probando las cosas uuuh es como mantequilla es mousse me encanta las sombras de technique por lo menos las de este calendario me flipan no las había probado me la voy a poner aquí como en la cuenquita o sea en la cuenquita no en la cuenquita esta del ojo para darle así como un toquecito de iluminación a este maquillaje tan fiestero que me está quedando al final me está quedando un maquillaje super chulo me voy a echar un poquito más porque como la he visto tan brillosa lo que si está difícil de abrir madre mía me voy a echar un poquito más porque parece como muy brillosa pero una vez te la aplicas son más bien es más bien no es como tanto sombras sino como partículas una vez te lo aplicas es como glitter glitter prensado buenísimo me encanta como está quedando a mí este maquillaje que siempre es raíz de mi maquillaje pues no poquito a poco os enseño maquillajes mejores bueno día 21 glitter prensado me encanta día 22 vienen dos productos el día 22 dos productos muy guay a ver que viene el día 22 un delineador de labio el velvet lip liner y es un delineador como es rojo no es rojo del todo es más bien rojo tirando a cereza no es rojo rojo el típico rojo de navidad y viene con un labial mate creo que es mate no sé si es mate la verdad vamos a ver sí es un labial mate también en rosa cereza ahí va rosita cereza es muy mono muy mono ya me he puesto este pero no sé si quitármelo y ponerme este porque es buenísimo bueno vamos a seguir probando productos y luego vemos y si no pues más adelante os enseño cómo queda porque es una combo súper bonita y además si viene junto para que te lo pongas junto voy a decir una cosa no me podía yo quedar sin probar el tono velvet así que como esto es un gloss un aceitito nutritivo y el que tenía debajo era como muy nude me lo he quitado y vamos a probar el combo no podía yo este como tan bonito en tono cereza es que es monísimo vamos a ver lo que lo ve como muy pues no se puede sacar no sé cómo habrá que sacarle punta en su momento es súper cremoso esto tiene pinta de no durar de hecho creo que mi amiga Vanessa lo probé en un vídeo un combo no este en concreto creo que era otro y obviamente no duraba porque es demasiado cremoso y magia pues no hacen los productos pero se le iba como poco a poco no se le fue de golpe como que le gustó así que que genial voy a ver si resecan porque hay labiales mates que resecan y tienen sensación como desagradable entonces vamos a ver si esto es así o no de momento es que lo noto o sea que es como un labial mate pero es que es como cremoso como si fuera un labial en barra una sensación muy rara pero que me mola vale ya le doy yo un toque de luz a mi maquillaje que antes estaba muy neutra me gusta neutro pero no tanto es que la sensación me ha molado un montón porque es que es como no sé como un labial en barra pero el líquido no sé una cosa rara por cierto me he quitado todos los swatch y el del delineador líquido ahí sigue vale inamovible inamovible o sea que esto es un fijo fijísimo vamos si estáis buscando un delineador fijo fijísimo es de technique vamos es que no se va mira es que le doy y por más que le doy ahí sigue muy bien muy bien vamos a seguir que vamos por el día 22 día 23 ya nos acercamos al final y esto que es ah es un una barra de labio de esta esfoliante mirad no sé si podéis apreciar los puntitos que tiene que mono por dios wow jajaja mola o sea cuando ya lo vas como frotando vale va esfoliando como si fuera azúcar flipo flipo me encanta este producto porque es que es súper cómodo o sea tú esto te lo pones te esfolia te lo pones así como si te lo estuvieras pintando los labios ya te esfolias y luego te lo limpias y es que esto incluso en cualquier lugar te lo puedes hacer tipo para llevártelo de viaje o lo que sea un productazo no me lo había imaginado nunca sé que hay esfoliantes en tarrito y todo eso pero así en barrita nunca lo había visto muy guay y vamos ya con el último día el 24 que este pesa un poquito a ver tiene que hacer una paletita de sombras sí es una paletita pero es que es preciosa o sea es la típica paleta que te llevas de viaje por lo menos en mi caso que me gustan estos tonos paleta se llama chocolate truffle ¿vale? y mirad que bonita es es que me encanta es que estoy viendo estas paletitas bueno no os lo he dicho pero el año que viene si Dios quiere en mis vacaciones me voy a Japón dos semanitas y bueno pues todo esto lo estoy viendo de cara al año que viene ¿vale? porque es que es la típica paleta que me voy a llevar creo que me voy la voy a guardar como era un paño no la voy a utilizar solamente la voy a probar y me la voy a llevar a Japón porque es monísima y para maquillarme así una cosa pequeñita que me lo incorpore todo es que me encanta la vamos a probar vamos a hacer swatch de las sombritas mirad por ejemplo estas tres pigmentan muy bien muy muy bien la pigmentación brutal vamos a probar las otras tres me encanta me encanta este calendario gracias amiguis porque amo este calendario mirad que pasada de sombra mirad esta Dios del amor hermoso me flipa es esta a ver si la señalo bien es esta y mirad como es es que es como mirad que pigmentación brutal la pigmentación de estas sombras brutal la calidad de estos productos con los precios que tiene es que me parece brutal de verdad mirad mirad la pigmentación no puedo estar más contenta con esta paleta y esta se va a venir del tirón para Japón del tirón porque con esto me voy a maquillar yo todos los días y bueno ya vamos a terminar y voy a probar el día 6 que venía el spray este fijador del maquillaje que bueno no voy a saber si fija o no porque no lo voy a tener todo el día ni nada pero quiero ver la sensación que tal huele huele vainilla esto huele a vainilla es que otro producto que se va para mi viaje de Japón porque me encanta el tamaño perfecto huele súper bien es fresquito es que me encanta me encanta para llevarlo en el bolso en plan que va a hacer calor cuando yo vaya en la época que yo vaya y echarte fijador me encanta me encanta bueno mientras se me absorbe el fijador voy aquí a hablaros con mi cara de linterna y deciros que este calendario merece muchísimo muchísimo la pena por 32 euros tenéis pedazo de productazo muy útiles quizás le echo en falta alguna base de maquillaje y algún lápiz negro tipo lápiz o sea lápiz negro no cajal ni liner ni nada porque yo sí que soy más de lápiz negro y me hubiera gustado haber encontrado algún lápiz negro pero fuera parte de eso bueno el cajal es súper maravilloso porque es súper fácil para la línea de agua y demás y este que abre la mirada me gusta también mucho me ha parecido un calendario muy bueno para el precio que tiene con productos bastante útiles y que yo utilizaría y lo recomiendo 100% así que mira el combo es que es como cremoso o sea es como si te echas un labial líquido pero la sensación es un labial en barra no sé una cosa rara pero me ha gustado mucho así que nada y el color también es muy mono he hecho en falta un rojo rojo un rojo de navidad sin un calendario de aviento no te viene un rojo rojo no es un calendario de aviento pero últimamente pues no lo hacen así que nada tenéis que ir a por él yo lo he comprado en Maquillalia con descuento con lo vuelvo a dejar por aquí y a mí me ha encantado espero que os guste que os haya gustado le dais like suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo chao